Se están impartiendo jornadas de clases a cargo de la Unidad de Cultura y Deporte y las prácticas se implementan programadas de acuerdo a los horarios de los atletas que compiten en diferentes categorías. Como Escuela Municipal de Natación, vienen las nuevas proyecciones que tenemos para futuro, de las competencias que se nos aproximan. Por ejemplo, este 25 de este mes de mayo, vamos a tener una competencia en el Liceo San Miguel, donde nos están invitando, son los anfitriones ellos, nosotros vamos a ir como Escuela Municipal de Natación y el Club de Natación si lo es, para poder ir a participar a esa competencia donde esperamos llevar varios niños. Además son invitados a certámenes centroamericanos y la Escuela de Natación de Usulután Este siempre regresa exitosa. Luego se nos aproximan competencias internacionales que vamos a asistir a Honduras para ver cómo están preparados los niños con otros niños que van a poder competir y darle esa forma de la Escuela Municipal de Natación y poder sacar esos mejores nadadores para competición. Con este proyecto de clases de natación se está impulsando la disciplina deportiva y motivando a los jóvenes en general o estudiantes a practicarlo. Tenemos un aproximado de 450 niños a nivel de toda la escuela porque también vienen de lo que son la isla de Méndez, San Marcos Lempas, Tierra Blanca, tenemos de Jucuarán, se nos ha sumado jóvenes y niños de Jucuarán y tenemos el Talpetate, tenemos Puerto del Triunfo, Jiquilisco y gente de aquí de Usulután y también se nos une más que todo las instituciones, la Federal de Alemania. Las clases se imparten en las instalaciones del balneario El Molino, un lugar céntrico, reconocido, seguro y accesible para llegar incluso con la familia en general mientras se realizan las clases. Nosotros damos clases en piscinas pedagógicas y ya de nueve años en adelante en piscinas ya olímpicas como es la El Molino, por la profundidad ya buscamos la edad de nueve años en adelante. Son muchos los padres y madres de familia y centros escolares de Usulután Este que están llevando a sus hijos a las clases de natación gratis que ofrece el Departamento de Cultura y Deporte de Usulután Este. Con imágenes y edición de Guillermo Águila para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.